El Senado de Estados Unidos votó este lunes a favor de abrir un debate y evaluar distintas propuestas relacionadas con el futuro de miles de jóvenes indocumentados conocidos como «Dreamers», en el que se espera que también se consideren medidas relacionadas con la construcción del muro en la frontera con México. Con 97 votos a favor y uno en contra, cae el del senador republicano Ted Cruz. El Senado superó un trámite de procedimiento para abrir un debate libre en el que los senadores podrán proponer un número ilimitado de proyectos de ley y enmiendas. El objetivo es sustituir el programa DACA, que expira el próximo 5 de marzo y protege de la deportación a unos 690.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, pero la Casa Blanca ha exigido que cualquier proyecto de ley sobre ese tema incluya también fondos para el muro y reformas al sistema de migración legal. «El sistema actual de inmigración en Estados Unidos está roto», declaró el senador demócrata Dick Durbin, uno de los principales defensores de los «soñadores», poco después de la votación. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en septiembre pasado que acabaría con el programa DACA «Acción diferida para los llegados en la infancia», impulsado en 2012 por el gobierno de Barack Obama y que protege de la deportación a unos 690.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños. Trump dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para aprobar una alternativa a DACA, lo que imprime un sentido de urgencia al debate recién iniciado en el Senado. En enero, Trump propuso al Congreso un plan de reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza, y de una serie de cambios al sistema de migración legal. El presidente ha subrayado que no aceptará ningún plan que no incluya fondos para el muro en la frontera con México y aborde sus otras prioridades como las trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales en Estados Unidos. La oposición demócrata es reacia a apoyar esas dos medidas pero quiere aprobar una vía a la ciudadanía para los soñadores. El Senado prevé comenzar a debatir propuestas concretas este martes por la mañana y es posible que haya votaciones sobre algunas de ellas que necesitarán al menos 60 votos para salir adelante. Con información de FFJM.